¡Ciaknetsu no! ¡Showdou gokou ni alu! ¡Sukami takerlea! ¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 209 del manga de Dr. Stone. Y creo que sin duda alguna, este es uno de los capítulos más épicos que hemos tenido hasta el momento. Y esto es debido a que por fin hemos llegado a un punto culminante en la historia, ya que se nos está revelando el plan directo para ir a la luna. Y el desgarrador desenlace de este. Pero muy bien, para saber qué es lo que pasó en este capítulo, les pido me acompañen en este video. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y como recordaremos, en el capítulo pasado por fin zarparon a una nueva ciudad. Con esto recapitulando todos los equipos, ya que sabemos que el equipo de Tsenos se encargará del motor, el equipo de Yusuriha de la creación del ordenador, lo cual por fin les permitirá a ellos enfocarse en la creación del cuerpo del cohete. Y para esto, el principal material que van a utilizar se trata del aluminio. Por lo que sí, obviamente, la siguiente ciudad a la que irán se trata de la ciudad del aluminio, la cual se encuentra en Australia, ya que justamente aquí se encuentra la principal fuente de aluminio. Con esto revelándonos que el nombre del episodio es La verdad sobre el cohete. Pero muy bien, una vez que llegan, rápidamente, Krom le propone a Chelsea hacer una competición, para ver quién es el mejor explorador. Y de hecho, me sorprende que no lo haya dicho antes. Pero lamentablemente, Chelsea le responde que para ella eso no sería un desafío, ya que precisamente todo el suelo en donde se encuentran está hecho de bauxita, la principal roca del aluminio. Por lo que sí, directamente, no hay nada que buscar. Y es así como comienza la excavación. Por lo que de esta forma, Ryusui comenta que sería increíble que hagan una especie de máquina excavadora para que todo este proceso sea mucho más rápido. Lamentablemente, dicen que no tienen el tiempo para hacerlo, por lo que necesitarán resucitar a más personas. Lamentablemente, tanto la comida como el líquido de resurrección se les están acabando. Pero es ahí en donde interviene François diciendo que no tienen que preocuparse sobre ese asunto. Y es así como Senku hace la pregunta de para qué creían que fundaron la ciudad del maíz antes que cualquier cosa. Y es precisamente porque esta iba a servir como fuente de alimento y además ser el principal ingrediente del líquido de resurrección. Y justamente cuando se nos da esta explicación, inmediatamente llega un barco, en el cual viene Ukyo y Jo-kun, los cuales traen un cargamento de maíz para todos. De esta forma es como François comienza a preparar muchos platillos. Y otra de las cosas más importantes que suceden en este tiempo es que Jo-kun se da cuenta de la presencia de Suika y que ella ha crecido mucho, además de decirle que es muy guapa. Y sinceramente esto no me molestaría si viniera de otro personaje, pero por Dios Jo-kun, aléjate de Suika. Y ahora sí, continuando con la historia, Suika le pregunta a Jo-kun el por qué él está ahí, ya que obviamente Ukyo al ser el radarista tendría sentido que viniera. Pero por otro lado no hay razón de que viniera Jo-kun, a lo que él contesta que actúa más o menos como su guardaespaldas debido a que antes era policía. Además de mencionarnos que Ukyo también le había dicho que traía algo más importante que simplemente el maíz. Revelándonos de esta forma en una plática de Senku y Ukyo que el cargamento importante se trataba de una medusa, la cual por fin han hecho funcionar con una nueva batería. Es de esta forma que Kaseki al ver esto nos menciona que está bastante alegre de que al menos Joel pudiera lograrlo, a lo que rápidamente le contestan que la batería que usa esa medusa no es de Joel, sino una de las baterías que había hecho Kaseki. Por lo que sí, Kaseki logró hacer baterías que funcionaran. Revelándonos de esta forma que de hecho las medusas que no funcionaron eran porque estaban descompuestas, no porque las baterías estuvieran mal hechas. Por lo que sí, desde un principio, todas las baterías que hizo Kaseki funcionaron. El problema es que las medusas eran demasiado viejas como para funcionar. Pero pasando ahora sí a lo importante, Senku nos menciona que por fin con una medusa que funcione, podrán intentar un ataque en la luna y que eso es la parte más importante del viaje que harán. Además de volver a mencionarnos que no saben en qué momento el Wayman podría atacar, por lo que obviamente deben actuar lo más rápido posible, teniendo así el resultado de que en este viaje no tendrán ni tiempo para descansar e incluso ni para construir una nave de regreso. De esta forma, Ryusui completa la idea diciendo que en otras palabras, independientemente del resultado del enfrentamiento contra el Wayman, no serán capaces de volver a la Tierra, revelándonos por fin lo que pasará en este viaje. Ya que sí, a lo largo de los años, la humanidad seguirá avanzando y en algún momento ellos tendrán la capacidad de ir y venir de la luna a su voluntad. Y es hasta entonces que los tres que consigan viajar a la luna, refiriéndonos a el científico, el guerrero y el piloto, porque si aquí se nos revelan los integrantes de este viaje, podrán regresar a la Tierra. Claramente, esto se podrá con el poder que les da la medusa, porque se petrificarán a sí mismos en la luna esperando que algún día ellos sean salvados, ya sea que tengan que esperar años, décadas o incluso siglos, porque sí, el dispositivo de petrificación es la pieza final del cohete que los llevará directamente a la luna. Terminando el capítulo con la frase de que es un boleto solo de ida. Y la verdad es que no tengo palabras sobre todo lo que pasó en este capítulo, hay demasiadas cosas que teorizar acerca de esto, pero bueno, vamos a hacer el intento. Y ahora sí, comencemos con el análisis. Primero comenzando por analizar el equipo que irá a la luna, ya que antes había dudas al respecto y por fin se nos revela que solamente irán tres personas, describiéndolos como el científico, el guerrero y el piloto. Además de mostrarnos en la imagen final, a Senku como el científico, Tsukasa como el guerrero y Ryusui como el piloto. Tal vez haya algunas dudas de si realmente ellos tres irán o simplemente esta imagen sea una suposición por ahora. Y sinceramente en mi opinión, creo que sí, estos tres son los que irán. Principalmente hablando de Ryusui, ya que en este momento es el mejor piloto que tenemos. Y no sé si realmente vayan a atreverse a despetrificar a un piloto con más experiencia y simplemente decirle que lo reviven para que lo vuelvan a petrificar en la luna. Sería algo duro para esa persona. Por otra parte, creo que estos tres, al ser parte de los protagonistas, obviamente tendrían que ir. Y por otra parte, hablando de Tsukasa, creo que no hay nadie mejor para ir en su posición, ya que si pensamos acerca de que Stanley Talue sería más fuerte, de igual forma, no es lo suficientemente confiable como para ir. Y por último, el que más se encuentra en dudas es Senku. Y no es precisamente porque no contase con la inteligencia que se necesita para ir al viaje en la luna, sino más bien hablando por su físico. Ya que obviamente, como nos lo han dicho, se necesita mucho entrenamiento para que un astronauta logre ir a la luna. Y es por esa razón que Senku tendría muchas dificultades para ir. Porque a lo largo de la historia siempre se nos ha dicho que él es bastante débil a comparación de los otros personajes. Y es por esa razón que encuentro lógico que en algún punto, para decidir al científico que irá, hagan algún tipo de competencia de fuerza. Siendo los candidatos más lógicos Senku, Tsenho y Krom. Ya que hasta este punto son los mejores en este ámbito. Pero a mi consideración, si realmente van a elegir en cuestión de fuerza, creo que el mayor candidato a esto sería Krom. Ya que los otros dos siempre se nos ha recalcado la falta de fuerza física que tienen. Pero eso sí, aún con todo esto, sabemos que uno de los más grandes sueños de Senku es precisamente el ir a la luna. Por lo que no creo que se descarte. Pero ahora sí pasemos con el siguiente punto. Y es que algo que me gustaría explorar mucho es acerca sobre el destino de estos tres personajes y de si realmente van a quedarse petrificados en la luna sin posibilidades de regresar. Ya que algo que se me haría muy lógico es que el Wyman tenga la suficiente tecnología como para lograr volver a la Tierra. Ya sea porque hemos visto cómo es que él logró colocar una gran cantidad de medusas sin ser descubiertas en la Tierra y por otro lado, el hecho de cómo es que él llegó hasta este lugar. Y es por esa razón que creo que las posibilidades de que ellos se queden atrapados ahí es bastante baja. Pero si este fuera el caso y ellos realmente tuvieran que esperar varias décadas para que fueran rescatados, algo que me gustaría ver mucho al final de la historia es cómo es que lleguen los demás personajes a rescatarlos. Como por ejemplo, Chrome, Kohaku y todos los demás, pero claramente con una edad mayor. Demostrando de esta forma que nunca se rindieron para salvarlos y que siempre estuvieron buscando la manera de reencontrarse con sus amigos, provocando un momento totalmente conmovedor. Por otra parte, algo que me dolería mucho sobre esto es que si realmente se quedan atrapados durante décadas, todos los chips que tienen ellos se romperían inmediatamente, ya que obviamente la diferencia de edad ya sería demasiada como para que un chip se haga realidad, por lo que sí, si esto llega a pasar, F por los chips. Y ahora sí vamos con el último punto a analizar. Y es que no creo que a todos los personajes que se vayan a quedar en la Tierra se les quite protagonismo y directamente cuando suceda el viaje ya no veamos más acerca de ellos, por lo que creo que en este punto probablemente se vayan a llevar dos tramas a la vez. Refiriéndome a que mientras los personajes que se encuentran en la Luna peleen contra el Wyman, es muy probable que aquellos personajes que se queden en la Tierra también tengan que enfrentarse a una amenaza que el Wyman haya mandado, ya sea que intente petrificar a toda la humanidad como se nos había dicho o bien que mande un escuadrón a destruirlos. Ya que creo que si se nos da este tipo de escenario probablemente podríamos llegar a ver la despetrificación de Stanley. Porque obviamente a pesar de que Hyoga es un buen peleador es probable que no pueda él solo debido a que le haría falta un compañero tan fuerte como Tsukasa y es precisamente por esa razón que necesitarían la ayuda de Stanley sí o sí para lograr sobrevivir y sinceramente me encantaría que volviera a aparecer. Pero bueno, creo que estas son todas mis teorías al respecto de lo que pasó en este capítulo o al menos traté de abordarlas y espero que ustedes en los comentarios me dejen su opinión al respecto además de qué otras teorías se les ocurrieron a ustedes y qué esperan claramente de este arco en la luna. Pero bueno, recuerden que si les gustó el video denle like y suscríbanse para seguir viendo videos como este porque nos ayudarían mucho además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias Y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye